Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo rastrear su teléfono celular, incluso si está apagado. Así que pues vamos por ello. Lo primero que vamos a hacer es ir a Gmail. Y una vez estemos aquí, pues vamos a ir a nuestra cuenta de Google. Es necesario que el otro dispositivo tenga la misma cuenta de Google que la que tienes en tu otro dispositivo. Tienen que ser las mismas cuentas para que puedas rastrearlo. Entonces, una vez estemos aquí, vamos a darle clic en el icono de la parte superior derecha. Bien, una vez estemos aquí, vamos a darle clic en cuenta de Google. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, nos va a mandar a esta página. Una vez estemos aquí, vamos a deslizar hacia la derecha y vamos a irnos a lo que es seguridad. Bien, después nos aparecen diferentes opciones de actividad de seguridad, como acceder a Google, dispositivos. Y en esta parte de dispositivos es lo importante. Lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice las tres sesiones de teléfono. Vamos a darle clic. En este caso, tengo las tres sesiones que son en diferentes teléfonos, Redmi Note 8, Redmi Note 7 y otro de Redmi Note 8, al igual que en un iPhone. Si se fijan, si le damos clic en alguno de estos dispositivos, en este caso Redmi Note 7, nos va a abrir y nos va a decir que está en Ciudad de México. Exactamente no sabemos dónde. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice Buscar dispositivo. Y nos va a abrir el Google Maps para saber la ubicación exacta de nuestro dispositivo. Para eso, igual tenemos que abrir nuestra cuenta de Google. Y nos va a abrir el mapa, sin ningún problema. De esta forma, vamos a saber exactamente dónde se encuentra nuestro teléfono. La verdad es una forma muy fácil y sencilla de usarlo, sencilla de que tu teléfono esté prendido. Mientras la cuenta de Google continúe abierta en tu dispositivo, será súper fácil encontrarlo y rastrearlo. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.